La Escuela de Flamenco ha desarrollado en estos últimos días una iniciativa para acercar esta música a las ONGs de la ciudad. Flamenco en los centros ha sido una actividad que han podido disfrutar los usuarios de Aspani es Plena Inclusión, Teama y Autismo Melilla. El objetivo era dar a conocer la música y generar nuevas sensaciones y experiencias en los usuarios de estas asociaciones a través del flamenco. Los talleres han terminado en los centros, pero aún no finalizarán porque se lanzarán tres videoclips, uno por cada entidad, donde han participado los usuarios, los alumnos y los monitores de estas instituciones. Además, todos han calificado de muy buena la experiencia y el grado de satisfacción es alto. Por último, la Escuela de Flamenco ha hecho entrega de un cajón flamenco a cada una de estas entidades para que todos los usuarios de los centros que lo deseen puedan seguir experimentando sensaciones a través de este instrumento de percusión. La Escuela de Flamenco ¡Gracias!